¿Qué será? Eso que huele tan bien, tan bien Pero en realidad sabe mal Que me tiene desvelándome Y tal vez, tal vez Tú me tendrías que avisar Cuando ya no me quiere ver Porque yo acá sigo esperándote Qué mal por mí Que haga frío acá afuera Y tú y no quieras salir Qué mal por mí Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto duele confundirse Y es triste Que delfine Ya no he vuelto a sobreír Tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto duele confundirse Y es triste Que delfine Ya no he vuelto a sonreír Yeah Yeah